Y llega nuestro homenaje, con sonido de un dueño de copiapón, para nuestro campeón de Chile, Martín Vargas. Él era un hombre de empuje, que quería ser campeón, Martín Vargas es un hombre de un puño demoledor, de nacimiento sormino, y de corazón chileno, yo me he hecho un tronco al deporte, y eso se lo agradecemos. Pega Martín, pega, era el lema nacional, Pega Martín, pega, cuando a él le tocó gocear. ¡Con sonido montaña! Se fue escalando en el ranking, del boxeo nacional, peleando por cuatro veces, el gran título mundial. Era su puño de acero, lo que más temió el rival, de Nicaragua y Japón, Venezuela y muchos más. Pega Martín, pega, era el lema nacional. Pega Martín, pega, pega Martín, pega Martín, pega Martín, pega Martín, pega Martín, pega, cuando a él le tocó gocear. Un CHI, por nuestro campeón, que fue por el mundo, peleando su honor. Un CHI, por nuestro campeón, que fue por el mundo, peleando su honor. Un CHI, por nuestro campeón, que fue por el mundo, peleando su honor. Un CHI, por nuestro campeón, que fue por el mundo, peleando su honor. Un CHI, por nuestro campeón, que fue por el mundo, peleando su honor. Un CHI, por nuestro campeón, que fue por el mundo, peleando su honor. Siga lo que yo les diré, y la vamos a pasar muy bien. Na, 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 na. Siga lo que yo les diré, y la vamos a pasar muy bien. Es un juego simple de bailar, si lo sigues te va a gustar, todo el cuerpo tienes que apuntar. Solo déjate llevar, llevar, dos brinquitos pa' delante, tres brinquitos pa' atrás. Ahora mueves la cintura, tres palmas van a dar, una mano hay que levantar, y la vamos a girar, girar. Una vuelta a la derecha, y ahora todos a cantar, cantar, cantar. Na, 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 na Dos brinquitos para adelante, tres brinquitos para atrás Ahora mueves la cintura, tres palmadas van a dar Una mano hay que levantar y la vamos a girar, girar Una vuelta a la derecha, y ahora todos a cantar, cantar, cantar Na 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 na, na 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 Ahora todos quieren jugar, este juego que ya es popular Na 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 na, na 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 Ahora todos quieren jugar, este juego que ya es popular Día y noche te vas a jugar, en tu casa o en cualquier lugar Es tan simple como, tapada, tapada, na 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 na, na 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 Ahora todos quieren jugar, este juego que ya es popular Na 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 na, na 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 Ahora todos quieren jugar, este juego que ya es popular Na 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 Ahora todos quieren jugar, este juego que ya es popular Na 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 Ahora todos quieren jugar, este juego que ya es popular Na 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 Ahora todos quieren jugar, este juego que ya es popular Na 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 La la la... Yo sé que a ti te gusta bailar, mami, bien apretadita Te mueves tan sabrosa y al compás, mira, y bien pegadita Con un pasito aquí y otro allá, que rico mi amor Es que a mí me gusta tú bailar y muy suavecito Y apretado, con un pasito aquí y otro allá, que rico mi amor Es que a mí me gusta tú bailar y muy suavecito Y apretado Eso es, así, suavecito y apretado Suavecito y apretado, así mami es que me gusta tú bailar Suavecito y apretado, así mami es que me gusta tú bailar Vamos arriba, arriba de esos palmas Eso es, que suenen Música Yo quiero que te vengas otra vez, mami, a bailar conmigo Yo quiero que te vengas otra vez, mami, a bailar conmigo Diciéndote palabras de amor, mía, aquí en el oído Diciéndote palabras de amor, mía, aquí en el oído Con un pasito aquí y otro allá, que rico mi amor Bueno está, es que a mí me gusta tú bailar y muy suavecito Y apretado Qué rico mi amor, sí Bueno está, con un pasito aquí y otro allá, es que a mí me gusta tú bailar Y muy suavecito Y apretado Suavecito y apretado, así mami es que me gusta tú bailar Suavecito y apretado, así mami es que me gusta tú bailar Suavecito y apretado, así mami es que me gusta tú bailar Suavecito y apretado, así mami es que me gusta tú bailar Suavecito y apretado, así mami es que me gusta tú bailar Con mi cariño jugaste ingrata, con mi cariño jugaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar Ayer romuera, que ayer romata Ayer romuera, que ayer romata Y sabías que te iban a traicionar Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan Con chuba y ven las olas del mar Ola si el viento se hace en brisa Ola si el viento se hace en brisa Y en ti la brisa se hizo penar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala Con mi cariño jugaste tonta, con mi cariño jugaste tonta A ver si te sirve la lección Fuiste con él, fuiste por la cinta, fuiste con él, fuiste por la cinta Y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan, ahora regresas como regresan Las golondrinas a ver a mí Tus falsos besos no me interesan, ni tus caricias, ni tus promesas No creo en ti, así que a volar Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Esa voz ha sido padre Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, mascarina pon pon, mascarina pon pon, mascarina ponme la mano aquí Hay un restaurantito que come lona, tacos de picadillo y barbacoa Hay tortas de aguacate y de jamón y no falta la trivia con su limón Pa' gente de la talla con tu cuballa También de buena fe, de la merced, pa' gente de la altura, la de tan cruda y la de la gutilla, que maravilla Y una mesera, que se pasea, y se nenea, y al taco le da sabor Hay de la chile, hay chopes, pucholes, que gustan señores, estoy pa' servirle a usted Hay un restaurantito que come lona, tacos de picadillo y barbacoa Hay tortas de aguacate y de jamón y no falta la trivia con su limón Pa' gente de la talla con tu cuballa También de buena fe, de la merced, pa' gente de la altura, la de tan cruda y la de la gutilla, que maravilla Y una mesera, que se pasea, y se nenea, y al taco le da sabor Hay de la chile, sanchopes, pucholes, que gustan señores, estoy pa' servirle a usted De Copiapó, para todo Chile, llega el ritmo tropical y sabroso de Sonido, montaña Eso es, con mucho sabor Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que algún día, tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo le respondí No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que con que Al cabo que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que con que Al cabo que ya, ya, ya Eso es Eso es ¡Ay! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Qué bonito! Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que algún día, tú serías para mí Me dijiste, tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo le respondí No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que le aunque Al cabo que le aunque Al cabo que con que Al cabo que ya, ya, ya Y sí Y sigue la cumbia Eso es ¡Van a gozar! Chido, 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 chido Chido, 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 chido yo Ya llegaron los montañas muy buenos pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chido yo Si usted quiere conocerme Póngame mucha atención Más cochicle, bebo duro, tengo chicas de a montón Fumo pipas de agua en bici Pa' las fiestas soy mejor Tomo whisky, doy propina Y me bailo en rock and roll Si los chicos tienen bronca Yo soy referí de voz ¡Oh! ¡Eso es! ¡A las pipis! ¡Y a las gañas! ¡Compadre! ¡Súbale! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡A las pipis y gañas! ¡A las pipis y gañas! ¡A las pipis y gañas! ¡A qué jugaremos! ¡Al rey o a la reina o al gallo pochón! ¡A las pipis y gañas! ¡A qué jugaremos! ¡La mano cortada! ¡A quien la corto! ¡A las pipis y gañas! ¡A qué jugaremos! Al rey o a la reina o al gallo o al pochón A las pipis, a las gañas, a las gañas, a las gañas, a las pipis A las pipis con sus gañas, que las gañas, que las gañas tienes tú A las pipis, a las gañas, a las gañas, a las gañas, a las pipis A las pipis con sus gañas, que las gañas, que las gañas tienes tú ¡Eso es! ¡Esta es la mujer moderna! La mujer moderna ya no quiere trabajar, no les gustan los caseres ni las cosas del hogar No les gustan las costuras, no les gusta cocinar, no les gusta la lavada ni se digan de planchar Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no, te dicen nada Pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no, te dicen nada Pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada Y la mujer moderna ya no quiere trabajar, no les gustan los caseres ni las cosas del hogar No les gustan las costuras, no les gusta cocinar, no les gusta la lavada ni se digan de planchar Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no, te dicen nada Pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no, te dicen nada Pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no, te dicen nada Pero para eso de la vacilada, eso sí que no, te dicen nada Ya me voy para la fiesta mujer, y me llevo mi sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer, y me llevo mi sombrero blanco Todos me dicen que queda muy bien, cuando vienes de lejos llegando Y me dicen, oiga mi compadre, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Y para gozar de hice arriba las palmas Eso es Al pasar por la iglesia mayor, con mi burro que es todo un encanto Al pasar por la iglesia mayor, con mi burro que es todo un encanto Desde adentro justito me dio, una vieja que estaba rezando Y me dijo, oiga mi compadre, que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Con esa guitarra sabrosa de Washington, así Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Menea tu cadera, mueve tu cinturita Que la noche te grita, yo quiero bailar Menea tu cadera, mueve tu cinturita Que la noche te grita, yo quiero bailar Y poder detener Chévere Muy cerquita de mi San Rosón Y tu boca me sale Chévere Con mi loca pasión San Rosón Quiero que bailes tú conmigo Que no queremos amanecer Sentir tu cuerpo cerca del mío Y decirte nunca te olvidaré Menea tu cadera, mueve tu cinturita Que la noche te grita, yo quiero bailar Menea tu cadera, mueve tu cinturita Que la noche te grita, yo quiero bailar Y poder detener Chévere Muy cerquita de mi San Rosón Y tu boca me sale Chévere Con mi loca pasión San Rosón Cuando meneas tu cadera, mi negra me hace estremecer Tu cuerpo sube, mi fe te agita Y quisiera amarte hasta enloquecer Menea la menea la, tu cinturita Menea la menea la, para mi amor Menea la menea la, tu cinturita Menea la menea la, para bailar Menea la menea la, tu cinturita Menea la menea la, para bailar Menea la menea la, tu cinturita Menea la menea la, para bailar Venera, venera, tu cinturita Venera, venera, para bailar Venera, venera, tu cinturita Venera, venera, para bailar Venera, venera, tu cinturita Venera, venera, para bailar Venera, 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 tu cinturita Venera, venera, para bailar Quiero tenerte muy cerca, muy cerca de mí Adentro, 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 siempre adentro Siempre pendiente que los pongo a bailar Mi ritmo llena de caliente y tropical Tengo la rima para rimar mejor Con este ritmo yo los pongo a bailar Y me preocupo de estar siempre adentro Aparte sé que para dentro es que yo voy Adentro, 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 siempre adentro Adentro, 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 siempre adentro Y pongo el sabor Adentro, los pongo a gozar Adentro, me gusta bailar Adentro, y siempre hay que estar Adentro, 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 siempre adentro Adentro, 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 siempre adentro Adentro, 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 siempre adentro La sabrosura que tengo pa' gozar No es de otro mundo pero la uso muy bien Todas las chicas se paran a bailar Cuando les canto ellas mueven bien sus pies Y a mis amigos siempre los trato chévere Porque mi gente sí sabe vacilar Y me preocupo de estar siempre adentro Aparte sé que pa' adentro es que yo voy Adentro, 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 siempre adentro Y pongo el sabor, los pongo a gozar Y siempre hay que estar adentro, me gusta bailar Adentro, 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 siempre adentro Adentro, 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 siempre adentro ¡Ah! ¡Qué sabor! ¡Suavecito! ¡Vacía de negro! Adentro, 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 siempre adentro Y para moverse, sigue este ritmo Con su vida montaña, eso es ¡Ay, qué rico, mamá! Siempre me dices que no me quieres Que mi razón es para quererme Si aquella tarde me sentí alegre Porque entendí que por mí algo siente Me desbastaron tus ojos Hasta la forma en que hablabas Tú sabes bien que te adoro Así me abrió tu mirada Acerca tus sentimientos Con el que llevo en mi alma Se alimentó de amor bueno Así estaba mi adorada Ya le canté mis canciones Hasta con mis serenatas Ya le canté en bellas noches A esa preciosa muchacha Si dice que no me quiere Pero tus ojos me adoran Yo sé que hay muchas mujeres Pero como ella no hay otra ¡A eso es! Nos conocimos en una tarde En una tarde lluviosa y linda La conocí a través de una amiga Que tiene mis penas y yo es culpable Y que me dijo es bonita A quien voy a presentarle Y mi impresión fue más grande Al ver esa negra linda Al conocerla famable Cariño se hizo tan linda Y yo sentí que al mirarme Sentré un amor en mi vida Hoy trato de superarlo Nos encontramos de nuevo Hoy da alegría cantando Tener un lindo recuerdo Y dice que no me quiere Pero tus ojos me adoran Yo sé que hay muchas mujeres Pero como ella no hay otra Tócalo muy suavecito mi amor Así ¡Veo! ¡Súbale! Ya le canté en mis canciones Hasta con mis serenatas Ya le canté en bellas noches A esa preciosa muchacha Si dice que no me quiere Pero tus ojos me adoran Yo sé que hay muchas mujeres Pero como ella no hay otra ¡Súbale! 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 ¡Súbale!